Este accidente de avión que tuvo lugar este sábado en Bali no dejó ninguna víctima entre las 108 personas que transportaba. El avión pertenece a la compañía indonesia de bajo coste Lion Air, conocida por haber firmado con Airbus el mayor contrato de la aviación civil de la historia. El aparato erró la pista durante el aterrizaje y cayó al océano que la bordea. 45 pasajeros fueron hospitalizados pero no precisaron la gravedad de las heridas. La Lion Air no puede volar en el espacio aéreo europeo ni estadounidense, donde es considerada una compañía aérea de riesgo. También tiene mala reputación en Indonesia. Entre 2004 y 2006 tuvo seis accidentes, ninguno de ellos mortal, pero ocasionados con frecuencia por aparatos que se salían de la pista de aterrizaje. Además, en enero de 2012 las autoridades sancionaron a la Lion Air tras la detención de algunos de sus pilotos en posesión de metanfetaminas. Otro capítulo negro en la historia de la aerolínea.